Bueno pues ya he avanzado entonces con la parte de la visual warning y es muy sencillo, antes cuando le daba al padding se iba y es por una sencilla razón y es que no le estaba poniendo el position relative al párrafo, era solamente eso, en el padding, si yo le quito aquí el position relative, se acomoda de forma diferente y bueno esto se descuadraba pero con el este ya está funcionando y le he añadido este pequeño botoncito que es un párrafo, simplemente le he puesto una x que llama a una función llamada para que cuando se ejecute se cierre esa cajita, así que si yo le doy aquí, se cierra y ya no se ve más, pero cada vez que lo abra pues ahí lo van a tener. Vale, esto se podría hacer para que una vez que ya le dieron a ok pues cada vez que entren ya no vuelva a salir, pero bueno ahí si lo he puesto. Vamos a empezar a quitar todos estos colores feos que tenemos aquí, que eran simplemente para que comprobar que estaba funcionando bien la página. Así que hacemos lo siguiente, tengo aquí estos colores que son muy buenos, son los que utiliza por ejemplo YouTube con su página o bueno en fin, son colores muy utilizados para el material design. Así que es muy sencillo, el fondo de página debe de ser este, así que se lo cambio, ahí está. Y luego después para, bueno vamos a ver el efecto, bueno ahí está. Lo que pasa es que todavía tenemos muchos fondos por aquí pendientes de solucionar, así que vamos a decir una cosa, vamos a borrar todas las alturas estándar que le he puesto al header porque eso ya lo he trabajado. El resto de cosas sí tengo que mantenerlas y el resto de background todo lo voy a quitar porque ya sabemos que eso pues bueno, eh, tiene que estar funcionando bien, ahí lo tengo. Ya, ya tengo el fondo de la página, se ve un color más normal y ya vamos a ir cambiando esas cosas. El borde de las tarjetas y el sombrado debe ser este, así que hacemos una cosa. Me voy a copiar todo esto y me voy a venir aquí a los articles, al article aquí que es el curso en sí y lo voy a pegar, así que vamos a poner aquí que tiene que tener estas características y el background este. Así que me lo llevo aquí, esto lo borro y vamos a ver cómo quedan ahora nuestros cursos. Actualizo, lo van a ver aquí mejor. A ver, a ver, a ver, voy a quitar el fondo azul, este fondo azul. Hay un background blue por algún lado y este me está molestando bastante. Ah, ya, ok, 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 ok. Es solamente porque aquí en el responsive dijimos que a mayor tamaño pues que fuera cambiando el background para nosotros controlar en qué versión andábamos de resolución. Así que ahora actualizo y ahí está. Y ven el borde como si queda más bonito así. Estos serán los cursos, el fondo de pantalla es este. Este nav luego cambiará. Pero ven aquí como el sombrado que hace los articles está guay. Bueno, cuando hago el responsive, cuando cierro, me sale la barrita. ¿Y esto a qué se debe? Me sale siempre. ¿A qué se debe? A que este box shadow que le hemos añadido y el borde influyen. Entonces aquí donde dice 95 le vamos a poner un 94, vamos a ir reduciendo hasta que esto no sea un problema. Si le pongo un 92, no, pues sigue, pues sigue apareciendo. Ah, amigo. Creo que no es de eso. Aunque yo aquí le pusiera un 5%, no es de eso. Entonces, ¿estos saben de qué es? Del aviso del warning del botoncito que le hemos puesto aquí. Del botoncito que le hemos puesto. Este es el que me está molestando. Este de aquí. De hecho van a ver como yo a esto, si le doy una anchura de 0 píxeles. Bueno, mejor aún. Le voy a poner un display none. Y ya no hay movimiento. No hay scroll horizontal. Así que bueno, esto lo voy a depurar luego. Pero vamos a continuar con la parte de aquí. Ya vemos que los colores estos son los que ayudan a que el aspecto sea mucho más visual. Así que al nav le voy a quitar el fondo verde. Y aquí esto se va a poner bien. Y a los LIs le voy a quitar el fondo amarillo para que agarre el que hay detrás suya. Y esto se queda así. Ok. Bien, perfecto. Estos bordes también se los voy a quitar. Se los voy a quitar así. Perfecto. Y ahora, perdón, esto no tiene que salir. Y ahora, tengo todo esto limpio. Ok. Lo tengo limpio. Vamos a hacer el nav. Entonces, hacemos lo siguiente. Le vengo aquí. Y a cada LIs le voy a poner un tipo de temática que pudiera seleccionar. Le voy a poner todos. Le voy a poner aquí. Cursos web. Apps para móvil. Programación de escritorio. O sea, para cursos de jav y c++. O como podría ponerlo. Le voy a poner aquí desktop. Y le voy a poner aquí otros. Ok. Otros. Entonces, al actualizar, ahí tengo ese mensaje. Bueno, la letra que voy a utilizar para estos… Esto de acá va a ser esta letra que era el color intermedio. Ok. Así que, en la parte del nav, voy a decir que el color que se utilice en todos los LIs sea este. Y aquí, al actualizar, ahí lo tengo con ese color. Incluso, le puedo poner el font-weight para que sea un poquito más grueso. Le voy a poner así. Perfecto. Me gusta. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que aquí, cuando el ratón se pose por encima, se ponga el cursor del pointer que intuya al usuario que aquí se va a hacer algo. Porque esto es importante, ¿no? Darle esa sensación. Ahí lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué esto? Ven que se aplica a todo el LI. ¿Por qué no he hecho un enlace? Pues porque esto, más que enlazar, lo que va a servir es como buscador. Entonces, si tuviera una base de datos, sí sería un enlace porque tendría que redirigir a una búsqueda. Pero, como lo voy a hacer con javascript aquí, de forma interna, porque es poquito lo que tengo. No es un contenido tan grande como que para que me merezca la pena hacer una base de datos, sino que va a ser con javascript. Pues entonces, le pongo LIs y listo, ¿no? Voy a hacer algo para que me resulte más fácil. Le voy a poner un bordecito de un píxel sólido rojo. Simplemente, pues, por yo ver dónde se ocupa cada cosa. ¿Ven? Se me queda muy arriba la letrita. Entonces, le voy a poner un line-height. Un line-height de 50 píxeles para que se me centre horizontal, verticalmente, perdón. Ahí está. Y este height, intuyo que ya se lo puedo quitar porque el propio line-height me sirve de definición de altura. Bien. Entonces, ya voy teniendo todo esto. Lo que quiero hacer ahora es lo siguiente. Es que cuando se haga el hover, esto se cambie. Pero eso lo vamos a hacer ya en la parte de animaciones. Así que esto nos olvidamos. Lo que vamos a hacer aquí, ya está todo. Entonces, este menú ya lo tengo hecho. Si yo aquí, le vengo aquí. Ahí tengo el menú con cada cosa para seleccionar. Y cuando seleccione, se pondrá aquí una barrita abajo. Pero eso lo vamos a hacer en la parte de animaciones. Así que lo siguiente, lo siguiente va a ser el footer, que tiene menos trabajo. Vamos a empezar a tratar tipografías ya. Y dejo esto que es lo más complicado para el último vídeo de esta página. ¿Ok? Pues nada, vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal!